Aquí están ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Dando gracias a Dios, gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de llevarles este contenido a través de la pantalla de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. José García, ¿cómo va el día, hermano? Va bueno, oyendo a Leonel hablando disparate, pero bien. ¿Cómo disparate? Sí, yo le creo disparate. ¿Está de disparatoso, Leonel? Hace rato y no lo han dicho. Tenemos el videíto del presidente de la República mandando a Leonel Fernández a investigar y a la gente que vaya a Google para que entienda qué hizo en su momento Leonel Fernández. Es que está ahí eso. Es que es un enemigo de los habladores, como dicen en el campo. Pero yo estoy viendo entonces, José, que el presidente de la República y el PRM ya están ubicando, encasillando, ranqueando a Leonel Fernández como un rival de respeto. No, no, es un disparatoso. Es como un disparatoso que lo están ubicando. Es que al pueblo hay que decirle. Porque ellos le están contestando todo lo que Leonel dice. Yo no he visto contestándole. Hay un dato que yo estoy de acuerdo que se le contestara. ¿Cuál? El dato del crecimiento económico del país. Ok. Y de la inflación. Que cómo se manejó con él, cómo se está manejando ahora. Porque eso es lo que tiene que hacer un gobierno. A un líder de la magnitud de Leonel Fernández, tú no lo subes ni lo bajas. Pero en un momento, por la importancia que tiene esa persona, tres veces presidente del país. Un líder. Ocho años presidente del partido de la liberación dominicana. Para él dirigiendo a Danilo Medina del país, tú tienes que darle una respuesta. Porque te hace quedar mal ante cualquiera. Sí, porque tiene mucho conocimiento. No, no, no. Y él tiene un reguero de papagayo. Él tiene un grupo de papagayo atrás. No, él no ha instruido. No ha instruido, no. Sí, Leonel tiene capacidad. Y cómo tú me dices a mí. No se le puede negar. Que un hombre tan instruido haya cometido tantos errores. Son circunstancias. Vamos a presentarla al pueblo del programa. Ponemos en la mano de Dios el inicio, desarrollo y la culminación de este espacio. El número uno. Porque ustedes así lo han querido. Las encuestas, los surveys, todas las mediciones dicen que somos número uno en este horario. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David, la antigua de los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y seguimos sobre el mismo tema porque Leonel Fernández estuvo en el día de ayer en Santiago. Está peinando la República Dominicana Leonel Fernández. Está peinando. Está peinando la República Dominicana. Par arriba y para abajo. Par arriba y para abajo. No tiene descanso, Leonel. Que sea un estadista de verdad y le diga a este pueblo la verdad. Yo he visto que los grandes expresidentes de los Estados Unidos no salen a hablarle mentiras. Aportan. Exacto. No salen a hablarle mentiras al pueblo ni a distorsionar. Entonces como un estadista, un líder de la magnitud de Leonel Fernández todavía se cree que aquí tres periódicos manejan este país. Y que las cosas por donde él las dirija por ahí es que tiene que ser y es por ahí. Aunque no sea. Son primera plana. Cada vez que Leonel habla es primera plana que le dan esos periódicos. Pero debería darle vergüenza. Son enemigos del país de esos periódicos. No, 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 no. O enemigos del gobierno. No, porque lamentablemente hay que decir que en tu gobierno tú haces, tú quitas y pones. Como él tiene tantos amigos que le regalan a él en la Funglod y así mismo tiene el amigo que lo hizo. Sí. Ah, entonces le deben favores. Muchos favores. Entonces, ¿qué tú crees? Entonces, cuando... No contestarle entonces haría a Luis Abinader menos líder del país. No, jamás en la vida. Restaría importancia a lo planteado en el aspecto económico por el gobierno del PRN cuando Leonel Fernández cada vez que el gobernador del Banco Central dice algo en cuanto a economía él le contesta. Sí. Cada vez que hablan de agricultura Leonel Fernández le contesta. ¿Y por qué no le contestó adquiriendo lo de la planta de Funglod? Esos son percataminutas. No, no son percataminutas porque si a ti hay algo que no te está perjudicando ni te está haciendo daño a un líder... A un narcotraficante desacreditado. ¿A qué? No, me jala por un narcotraficante desacreditado. Pero no es un cualquier narcotraficante no es vendiendo dos gramos de vaina que vendía allí. Es un narcotraficante. Pero no a un nivel de vender tres gramos en un punto de droga de una esquina. Traído por los moños por Danilo Medina para chocar a su compañero. Pues yo te voy a decir una cosa. Por la magnitud de quien lo trae y la magnitud del caso yo le doy respuesta y le pongo enano a todos ellos porque él ha sido muy bueno hablando en los medios de comunicación Leónel Fernández. Por cualquier cosa habla, en cualquier lugar está hablando y por qué no habla de Quirino. ¿Qué es Quirino? Quirino no reviste la importancia. Pero está bien. Pero sácale esa duda a tu pueblo porque como él le quiere sacar al pueblo él le quiere inyectar al pueblo que la economía de este país... No se rebajan a ese nivel a la cloaca. Contestar de a Quirino es rebajarse a la cloaca. Pero él se está rebajando a unos niveles peores cuando le están sacando números y le están diciendo que le está hablando mentira. Estamos hablando de estadistas. Pero es lo mismo estadista. Leónel Fernández, Luis Abinader, Danilo Medina, pero qué tan buen es Leónel Fernández que se atreve a rebatir al presidente del Banco Central de la República Dominicana, al administrador del Banco Central. Le trajo con datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central. Pero es el Fondo Monetario que está dando respuesta ahora de los casos de Luis Abinader en el país. De la economía de la República Dominicana, la proyección y el manejo. La proyección que hicieron se quedaron cortos pero eso es producto de la misma crisis mundial. Es producto de la crisis del coronavirus, la crisis de los fletes y Rusia y Ucrania. Exacto. Pero y por qué Leónel salió a decir disparates entonces en los medios de que estamos viviendo una de las crisis peores en la República Dominicana por el mal manejo del PRM. Eso es oposición. Él está viendo cosas que a lo mejor desde nuestro punto de vista no la vemos. Porque usted no ha gobernado ni yo tampoco. Pero usted ha visto esta vista. que es el manejo de la economía. Mentira. No sabe nada. No sabe nada. Si supiera no estuviera hablando disparate ni distorsionando información del pueblo. Pero lo que usted ve como disparate, José. A él le sirve como herramienta para hacer oposición. Es que usted y yo no hemos gobernado este país. Ellos entenderán por qué lo dicen. Pero yo no veo a Luis Sabinader más conocimiento. Pero perdóname, yo no veo a Luis Sabinader hablando lo mismo disparate que él habla. Porque yo veo a Luis Sabinader que le dijo ahora yo no voy a conquistar diputados como hicieron en el pasado. Conquistar senadores por medio no correctos. ¿Qué quiere decir eso? Que los compraron. Ah. Como dice Hipólito cuando se compró Cámara de Diputados. ¿Por qué no sale Hipólito? ¿Por qué no sale Leonel Fernández? ¿Y por qué no sale Danilo Medina a decir nosotros no hicimos nada de lo que está diciendo fulano? Porque es verdad que lo hicieron. Ah. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Entonces no debería estar hablando. El tema no está sobre la mesa. No debería estar hablando. Porque todo el mundo sabe que compraron a todo el mundo aquí. Antes de ayer quedó Leonel de ridículo. ¿Y por qué quedó de ridículo? Por lo que te dije aquí en este programa. Que la verdadera justicia independiente de Procuraduría General de la República Independiente arrancó en el 2010 con él. ¿Y a quién tenía Domínguez Brito? Entonces eso es hablar disparate en un medio de comunicación. Eso es verdad. Entonces. No, no, no. Es tratar de confundir. ¿Con qué qué? De manejar. Pero y eso de un estadista. Con su oratoria y su conocimiento. No, no, no. Espérate, espérate. De la idiosincrasia de este pueblo que cuando le hablan bonito se dejan convencer. Un buen presidente no es o un buen estadista no es aquel que le habla mentira a un pueblo para hacerlo sentir feliz con la mentira. José. Le habla con la verdad aunque lo haga llorar al pueblo. Déjese de eso. Te voy a decir una cosa. Porque las consecuencias con la mentira vienen y mire la consecuencia que hemos pagado con el PLD en la República Dominicana. Tenemos todas las leyes. Tenemos una buena constitución pero no le ejecutan. Tenemos la manera de que el Ministerio Público sea independiente sin modificar lo que pasa es o sea sin modificar no, no, no. Déjeme plantearlo lo que yo creo. Déjame hacerte un likeo ahí para que no nos vayamos tan lejos. Déjeme plantearlo lo que yo creo. Pero espérate. Pero si cómo tú puedes ver que las leyes están ahí medio cuando el presidente de la Cámara de Diputados presidente del Senado el presidente de la República creo que hay otro creo que el Tribunal Superior Administrativo todas las altas cortes son políticos y te eligen ¿a quién? ¿Y quiénes son los que van a elegir? Al Procurador General. ¿Y quiénes son los que van a elegir? Pero no es el presidente que elige al Procurador. Y cuando lo elija la Cámara de Diputados ¿quiénes lo van a elegir? Políticos también. Es que ese no es el método. Ese va a ser el método. No, no, no. Es un planteamiento. Pero ese va a ser el método. ¿Quién lo elegiría entonces al Procurador? ¿Quién lo elige el pueblo? ¿A través de qué? Hay 30 mil fórmulas y herramientas para hacerlo. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que estos políticos charlatanes no. No, no. Eso fue lo que dijo Lionel para cubrirse. No, no, no. Está establecido en la Constitución. Pero claramente. No es para cubrirse. Está en la Constitución como se elige al Procurador. Pero te estoy diciendo que eso lo hizo Lionel porque eso fue a partir del 2010. Y Luis Abinárez respeta. Oye, me respeta. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me respeta la independencia. Con un presidente ahorita viene el PLD. Va a ser independiente. Perdóname, ahorita viene el PLD o viene Lionel Fernández y van a hacer lo que hizo Danilo Medina con Yanalai Rodríguez que en la última campaña le estaba haciendo campaña en pleno diciembre. ¿Y qué fue después de eso? Procurador General de la República. ¿Y qué fue Yanalai Rodríguez uno de los procuradores más malos de este país? De los más corruptos de este país. ¿Está preso? ¿No tú quieres decir que Luis en cualquier momento podría hacer lo que hizo el PLD? No, no, no. Yo te estoy diciendo que hizo el PLD. Podría hacerlo más adelante eso. Pero tú tienes a Miriam Germán ahí. Búsquenle un lado político a Miriam Germán. Búsquenle un lado político a Jenny Berenice y si lo buscan no es del PRM. Entonces yo estoy claro con eso. No, 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 no. ¿Hay independencia o no la hay? Hay. ¿Ahora hay o no hay? Hay, pero tú sabes que un Lionel... ¿Para qué ratificar más independencia? ¿Qué te hizo Lionel Fernández con esa independencia? Pero que no es el presidente. Pero está bien. Pero es el que está de baboso hablando de disparate en los medios diciendo que la independencia comenzó ahí. Hay que hablar, José. No, porque tú me vengues a decir a mí que... El que tiene el poder ahora mismo es Luis Abinader y el PRM. Pero claramente... Que mantenga la independencia que dice la ley y el ministerio público. Pero el que está criticando al que hizo esa independencia es Luis Abinader. Criticándosela y que no quiere Lionel Fernández que se reforme la constitución en esa parte porque quiere miedo. Independiente ¿Para qué? ¿Para qué? Pero que si está... Es que quitemos... Ya Luis dice que es independiente. Pero perdóname. Él está respetando la independencia que dice la constitución de la república. Pero quitémoselo al presidente. Quitémoselo al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Poder. Pero responden a interés político. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿La vida misma es política? ¿La vida misma es política? No, no. Suéltese. A esos niveles no. Claro. No, no. Mayormente, ¿quién es el presidente del Senado? Un miembro de un partido que está gobernando. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Un miembro de un partido que está gobernando que tiene mayoría y ellos deciden ahí. Ya son dos a favor que tienen. ¿Y quién es? Pero perdóname. Ese es un poder independiente del Estado, hermano. Eso no tiene que ver con el poder ejecutivo. Y no han sido buenos ninguno. El único que ha podido llegar a traer ahí el que le dio la gana fue Luis Abinader que eligió a Jenny y a Miriam Germán atento a él. No, es que eso es lo que le dice la constitución que es él que lo tiene que hacer. ¿Por quién hizo Miriam Germán campaña? En contra del PLD. Pero, no, 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 no. ¿A favor de quién te dije hizo campaña? No, 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 no. Yo sea en contra de quién ella la hizo. Pues eso no hace nada. ¿Ella puede como ciudadana? Es verdad. Sí. Pero ella no tiene interés político. Tú dices que no tiene interés político. Pero hizo campaña para que Luis llegara. No, no, para que el otro saliera. Para que el otro saliera. ¿Y cómo qué? Yo como ciudadano tengo derecho a proponer que Melo por malo salga de ahí. La corrupción que tenía el PLD. Y a los niveles que la llevó el PLD ya tenía derecho. Ahora, yo no he visto la prueba. Pero yo no he visto la prueba. ¿Cómo que no? De que Miriam hizo campaña o estaba Miriam haciendo campaña. Ay, Dios, pero usted fue a la Plaza de la Bandera a marchar, vestida de negro. Atención, Luis Sabinader y atención, País. A favor del PRD. Atención, País. Fue en contra del PLD que ella marchó. Atención, País. Se equivocó Miriam Germán. Se equivocó el país. Miriam Germán no es independiente. Dice usted. No, no, es política. En sus convicciones. ¿En cuál convicción? En sus convicciones. Y ella marchó en contra del PLD. Pero, y eso es loable. Pero lamentablemente. Hay que respetárselo. Lamentablemente, el PLD fue más del pueblo y la oposición de este país no ha podido manchar la honorabilidad de Miriam Germán. Y la quisieron manchar. Perdóneme. ¿Hizo? No hizo campaña en contra del PLD. Pero usted se la está manchando. No, no. Yo no la estoy manchando. Yo estoy reconociendo lo que ella hizo. ¿Cómo que ella hizo? Eso está ahí. ¿Y Jenny hizo campaña también? En contra del PLD. Ay, no me... Ay, ¿cómo que no? Ay, Dios mío. Ahí no marcharon en la plaza de la bandera. Entonces, ya usted me... Metidas de negro. Pero usted me está acabando de decir. ¿Cuál era el color? Que lo que hizo Miriam... Que marcharon en la plaza de la bandera. Pero usted lo que está diciendo que el trabajo... El negro. El trabajo que ha hecho Miriam Germán y el trabajo que ha hecho Jenny no sirve. No, usted está poniendo palabras en mi boca. Oiga, quiten la justicia dominicana. Yo estoy diciendo lo que hicieron. Quiten la procuradora y traigan a Jan Alay Rodríguez que ese es el que gusta. Lo grande que yo estoy de acuerdo que esa sea la procuradora. No, esa... No, usted no está de acuerdo con eso. Sí, yo sí estoy de acuerdo. Usted dice que política... No, no, no. Lo que estoy diciendo... Y los políticos no pueden estar ahí. Oiga, lo que estoy diciendo es que ella fue a la plaza de la bandera y marchó vestida de negro con una pancarta en contra del PLD. Pero yo fui al parque. ¿Sí o no? Pero les resta eso, profesionalidad en su trabajo como se los retoyan a Jan Alay. No estoy hablando de que les resta o no les resta. No les resta. Yo no estoy hablando de que les resta. Es que cuando nos fuimos... No estoy diciendo que hay un hecho consumado. Pero cuando el país... ¿Sí o no? No, no lo hay. No marchó. Cuando el país fue a la... No marchó ella. Cuando el país... Ella marchó. El país fue a la plaza de la bandera. Fue a buscar la constitucionalidad del país. El país no. ¿Cómo que el país no? No fue el país. Claro, los PLD no fueron. No, no fue el país. No fue el país. ¿Los PLD fueron a marchar? No, no, no. Los PLD fueron a la plaza de la bandera. No. No iban a ir. Es que no fue el país que marchó a ella. Porque ya eran millonarios con los cuartos que se habían llevado. Es que no fue el PLD nada más. Y el error que cometieron en la Junta Central Electoral. Fue Sociedad Civil. No, no, no. Sociedad Civil. Ahora... Y el PRM que se montó en la hora. Ahora, te voy a decir una cosa. El... Más del 90% del país estaba equivocado entonces. Mentira. Se equivocó medio país. No fue el 90% tampoco. Ni siquiera el 50% de este país votó en las elecciones. Espérese. Ni siquiera el 50% votó en las elecciones. Espérese. Que usted tiene que decir por qué. Más de la mitad no votó. No se agarre de ahí. Que usted sabe por qué este país no votó más. ¿Por qué no votó? El 50% no votó. ¿Por qué? En medio de una pandemia. Comiendo ese país. En medio de una irresponsabilidad del gobierno saliente. En medio de una pandemia. Sí, de Danilo Medina. Y no se fueron para la Plaza de la Bandera. Y no se fueron para la Plaza de la Bandera. En medio de una pandemia. Bueno, el país se estaba pidiendo que volviera a la Constitucionalidad prácticamente. No marchó el país. ¿Qué fue lo que pasó en unas elecciones históricas que se suspendieron en manos de... Es que eso no está en discusión, José. Es que eso no está en discusión. ¿Pero qué fue lo que provocó que la gente saliera a la Plaza de la Bandera? Óyeme, tú estás cogiendo un tema. No. Y estás saltando a dos o tres más adelante. No, 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 no. Te estoy hablando de que Miriam Germán vestida de negro marchó en la Plaza de la Bandera. ¿Va bien? ¿Sí o no? Pero... ¿Por qué fue... Pero que ese es mi punto. Pero yo te estoy... Es que yo no tengo que ver las razones que ella tenía. Es que yo te estoy... No, yo te estoy diciendo las razones de ella y la del pueblo. Que es que tú no la quieres entender. No, yo la entiendo. Sí, yo... Yo te estoy diciendo el hecho en concreto. Yo no soy político y estaba protestando en un parque vestido de negro. Mírala ahí vestida de negro con su pancarta. Yo no me equivoco. Pero está mal que ella estuviera ahí. Pero que yo no hablo mentira. Pero que no está mal. ¿Por qué ella estaba ahí? Es que yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Miriam Germán Yo estoy diciendo que lo hizo. Miriam Germán estuvo allí porque la República Dominicana vivió un momento histórico. Correcto. Y los cobardes se quedaron en su casa. Mírala ahí. Pero ¿cuál fueron los cobardes? Mírala ahí. ¿Pero qué dice la pancarta? No. Déjame votar, coño. Este país lo agarró el PLD lo secuestró y aparte de eso armaron el coño que armaron en las mismas elecciones. Es que yo no hablo mentira. Pero ¿qué dice la pancarta? No, yo no tengo que ver con pancarta. Mueve la foto. Mueve la foto. ¿Qué dice esa pancarta ahí? Déjenme votar. Mello, querido. ¿Qué fue lo que hizo el PLD? ¿Marchó en la plaza sí o no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero marchó a favor. Y con razón. Marchó con razones. Es que usted quiere enfrentar. Revestida de razones marchó Miriam Germán. De negro, pero no de blanco. ¿Eh? De negro, pero no de blanco. No, no, que nadie marchó de blanco ahí. De negro, pero no de morado. Ahí se ve. Óyeme. Ahí están los lobos vestidos de oveja. Ella ha demostrado que ha sido buena en su trayectoria como jueza y en su trayectoria como procuradora. Es que tú estás tratando de distorsionar lo que yo digo. El país estaba llamando, el país estaba llamado a protestar en contra de la inconsciencia del PLD en la Junta Central Electoral. Marchó sí o no. ¿Mello? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero perdóname. Póngame la foto de nuevo, señor director. Y póngase la que dice la pancarta, déjame votar, por favor. Esa no la tiene ella. Muévala, muévala, muévala. Póngame la otra también. Véalo ahí. Esa no es ella que tiene esa pancarta. Véala ya, con su mano en el pecho como cualquier ciudadano dominicano, exigiendo que la Junta Central Electoral explicara. No me pudo desmontar el argumento nunca. ¿Te lo estoy desmontando? No. No lo pudo desmontar. Le dije que ella marchó. ¿Marchó sí o no? Ya, punto. ¿Es de Croacia ella? No, no me importa de dónde sea. Es Rusia ella. Es que mi punto inicial fue que ella marchó y usted me está desconociendo eso. Pero que usted me dice que ella marchó. Y tiene que reconocer lo metida de negro. Pero usted quiere decir detrás de ese mensaje que usted está mandando que ella marchó y votó a favor del PSM. Pero que usted interprete es una cosa. Yo dije que marchó. No, no, no. ¿Y no marchó? Usted quiere distorsionar la verdad de Miriam Germán. No, no quiero distorsionar. Y eso está mal por usted. Porque eso lo que hace es... Yo he venido a este programa siempre a reconocer el valor de Miriam. Eso lo que hace es dañar la moral de una señora que es un trabajo independiente. Claro. Yo marché. Es inmoral que ella marchara. Pero yo marché. Pero es inmoral que ella marchara. No, está más en la vida. Porque tú dices que yo quiero desconocer que ella marchara. O que usted dijo recientemente que ella... Que ella marchó. Ajá. A favor del PRM. No, 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 no. En contra del PLD. Medio país. No, a favor. Ahí hay un grupo de gente seria. No, a favor del PRM. En contra del PLD. Usted ha aclarado aquí lo de la Junta Central Electoral. Claro. La garganta me dolía. Usted ha dicho... Y acusando a quienes hicieron ese... Usted ha dicho que lo que estaban en la Junta ahí en ese momento... Que hay que meterlos presos a todos. Que lo que estaban... Que lo que estaban ahí en ese momento fueron a protestar por la suspensión de unas elecciones fraudulentas. Yo protesté también. Ah. ¿Usted protestó? Desde mi micrófono. Ajá. Lo dije abiertamente. ¿Entonces usted me la critica a ella? Es que yo no la estoy criticando. No, no. Es una crítica. Espérese, espérese, espérese. Yo estoy trayendo un hecho y poniéndolo sobre la mesa. Claro. ¿Es mentira? Para confundir. Porque usted trae... Usted viene, usted viene... Perdóneme. El pueblo está ahí. Perdóneme. Venimos desde la Procuraduría General de la República la forma de elegir y caímos en la protesta que usted trajo por los moños de Miriam Germán. No, no, no. Eso se fue llevando. No, no, no. Llevando donde usted la metió por los moños porque a doña Miriam no se le ha podido buscar todavía el lado malo. Es que yo no le estoy buscando un lado malo. Porque buscándole el lado malo a Miriam Germán y a Jenny Berenice desacreditamos el gobierno de turno. No, mentira. Porque Jenny Berenice es un producto del PLD. Entonces, ¿cuál es la razón de hablar de Miriam? Y yo no hablo mal de Jenny y nunca he hablado mal de Jenny. Y entonces... Y es un producto del PLD. Y teniendo la... Oye, el PLD es de Leonel. El PLD es de Leonel. La ley la tiene Leonel y la creó Leonel y el PLD. Está bien. Vamos a respetarla. Y ahí estaba Jenny. ¿Cuándo la respetó? Ahí estaba Jenny. ¿Y por qué no la eligió? ¿Eh? ¿Por qué no la eligió? Fue fiscal. ¿Por qué no la eligió? Fue fiscal del distrito. ¿Cuándo? Ella fue fiscal de Santiago y fiscal del distrito. Con el mismo poder que tiene. ¿Eh? Con el mismo poder que tiene. No te digo que hasta ahí fue que ya llegó con Leonel. Pero Dominguez Brito enfrentó a un hombre de los más señalados de este país llamado... Feli Bautista. Feli Bautista. Y ahí está Feli Bautista lamentando gente en la fuerza del pueblo hoy. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se atrevió el padrecito a enfrentarlo como debía. Ah, ese paró. Y se fue. Ese paró. Dígale al padrecito que le diga un día de esto. ¿Qué fue lo que le dijo Danilo Medina a él en el Palacio Nacional? Vamos a la pausa que estamos sobrepasados. Regresamos en breve. Este tema sigue arriba. Hay muchos temas más. Tenemos el video de Luis Abinader contestándole a Leonel Fernández. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Los opinadores están al aire. Tiembla, tierra cobarde. Ya volvemos. Dale ahí. Jueve, cuyo. ¡Suscríbete al canal!